Gritaría que te amo, que te has vuelto una obsesión Y que siempre estás presente y vives en mi corazón Gritaría Si es que los hay, espero no ofender los cuarentones Los treintones Bueno pues, la bulla de todos los chamacos Si pudiera encontrar las palabras Para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos Si pudiera encontrar la forma De decir que eres todo para ti Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Gritaría que Que siempre estás presente y vives en mi corazón Gritaría que te extraño un bebé Digo la razón Y tranquilo tus caricias Que estoy loco por tu amor Gritaría En esa parte de la canción Es donde todos los enamorados Nos regalan un brillo Si pudiera encontrar la canción Si pudiera encontrar la canción Para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos Busque, 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 busque el amor Si pudiera encontrar la forma De decir que eres todo para ti Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Si pudiera Si pudiera Abrázala 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 Y le Perdido la razón Y le pido tus caricias Y le pido tus caricias Y estoy loco por tu amor Gritaría Que te llamo Que yo vuelvo por tu amor Y que ya no soy el mismo Llevo dentro Una ilusión Gritaría Yo solo escuché a los de enfrente Faltaron los del lado derecho Los del lado izquierdo Y la gente que está aquí atrás ¿Cómo se escuchará Si la cantamos todos? Dice Gritaría Ría Que cosa ¡Qué cosa! ¡Quéhodi ¡Qué bonita! ¡Hey Ría 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 ¡Hey! Ría Ría ¡Muchísimas gracias! ¡Mulicius Boyanz! ¡Se aplaude bonito esta noche, San Antonio! ¡Se aplaude esta noche! De verdad que estamos muy contentos y muy felices de estar con todos ustedes.